Vimos la necesidad de que esto debería llevarse a la escuela, debería trabajarse como adolescente, ¿no? Y acá estaban algunas acciones. Ya le hemos tomado foto a la, ¿no Sonia? Sí. A la nómina de registro. Lo que voy a hacer es mandarme todo ese material con los recursos para que lo tenga, ¿no? Continúe. Y son algunas de las jornadas que hemos trabajado. A veces hacíamos en un día cinco colegios. O sea, nos poníamos de acuerdo y cinco colegios en un solo día hacíamos la limpieza a las cuatro. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que el limpiar era muy positivo, pero mientras que no creábamos conciencia en el vecino, la limpieza iba a ser eterna. Por eso las actividades fueron innovantes y cambiantes, ¿no? El hacer difusión de un programa periodístico nos ayudó mucho, porque se desarrollaba habilidades comunicativas en los chicos. Aparte de eso, ellos iban reconociendo personajes de la cultura que se encuentran aquí en Lima. Y esto fue interesante, esta cosa. Cuando fuimos a la Huaca Alborada, encontramos una cruz. Ustedes han visto que en algunas huacas hay cruces. Y los niños decían, ¿por qué esa cruz? Y esta es una huaca prehispánica. Y esa cruz es colonial. Empezamos a investigar y a documentar la fiesta de la Cruz de Mayo que hay en Alborada. Fue una experiencia porque trabajamos con los vecinos, ellos hacían el papel de encuestadores, indagaban un poco acerca de dónde provenían, sociedades, quiénes conocían más en la huaca cercana, por ejemplo, los cambios que había habido en la zona. Ahí nos enteramos que se llamaba urbanización de Alborada, pero en realidad estaba registrado solo como cooperativa a la Alborada, que tenía un problema limítrofe en la época de la reforma agraria. Después nos enteramos que en la huaca 1 se había encontrado un soldado enterrado en la época de la emancipación. O sea, se dan cuenta de que debido a esa investigación nos encontramos con muchos hallazgos. Una vecina nos llevó a su casa, no sé si recuerda, Sonia, nos llevó a su casa y nos mostró una especie de, lo que nosotros le llamamos huanca, una especie de huanca que había encontrado en su casa haciendo zanja. Era una piedra, roca madre, antigua, orgánica, negra, y alrededor había encontrado piedritas, chiquitas. Entonces se le encontró como quería hacer el piso oficial y después empezó a quitar las piedras. Cuando quisieron quitar la roca madre no podía, se la pasaron varios días excavando y no había cuándo sacarla. Entonces al final ellos decidieron dejarla ahí y ponerle el concreto. Pasó el tiempo, como la casa querían refaccionarla, agrandarla, tuvieron que romper el piso. Y ella, cuando ya nosotros estábamos haciendo el piso oficial y su hijo formaba parte de nuestro grupo, al ver todo eso, pensó, quizás esto es algo importante, porque no lo puedo sacar y decir que es un color diferente. Y ella nos comentó y nos llevó a ver el lugar. Como nuestro grupo y un arqueólogo, fuimos con él y observó que esa roca era tallada, o sea, no era una roca común. Y era una roca madre que estaba en buscada. Cuántos metros de profundidad no se sabe. Tenía ángulos. Era increíble, miren, en su casa había estado esa roca. Después visitamos otras viviendas que habían encontrado, cuando han construido sus casas, tenían roquitos, ¿no? Había, miren, en un trabajo así te vas tropezando con muchas cosas. Y este proyecto que hicimos en su momento, recuperando la memoria local, nos ayudó mucho a conocer un poco más a la población que vive en ese lugar. Actualmente los vecinos están muy organizados, tienen en tres lugares diferentes alarmas. Cuando alguien sube a la huaca, inmediatamente uno de los vecinos se activa la alarma y protege la huaca. Es bonito porque son vecinos ya de la tercera edad que hacen el papel de policías, algo así como se le dan con la huaca y los cuidan. Entonces se dan cuenta de todas las cosas que uno puede encontrar. Eso nos ayudó a desarrollar varias entidades ahí en Alborada y traer proyectos, también llevar proyectos culturales con el apoyo de las instituciones, que lo van a ver adelante. El festicolle que hemos hecho es el cuarto. Hemos hecho el uno, el dos, el tres y el cuatro. Con la municipalidad de Comas, con algunas organizaciones, con maestros, escuelas. Pero con el tiempo era una fiesta dedicada para el grupo. Pero esto requiere mucho trabajo, mucho presupuesto para el grupo. Trabajas en el grupo. Era difícil. ¿Dónde consiguen? ¿Dónde consiguen notaciones? Lo que hacíamos era trabajar con varias universidades. Por ejemplo, estábamos con la Tantula Puntillo, que es un departamento de turismo. Estábamos con la Universidad en ese momento, con la Vallejo también. Y ahora tenemos dos entidades de la Vallejo en nuestro grupo. Entonces empezamos a buscar, a postear por el Facebook. Y venían chicos de la universidad con esos saberes apoyarnos. Y a donarnos. Por ejemplo, cuando hacíamos el trabajo de limpieza, nos donábamos tapabotras, los guantes. Otras personas nos donaban las cosas del plástico, los sacos. Así hemos trabajado por años. Pero con el tiempo, veíamos que esas acciones ciudadanas se quedan en la comunidad, pero necesitamos llevar a Colecto. Es por eso que empezamos allá a mandar y a crear ciertos recursos pedagógicos que ayudan. Siguiente. Bueno, ahí está uno de los ejercicios. Y se dan cuenta, aquí está la Guaca Alborada. Aquí es el Colecto, la Colecta de Francia, donde trabajamos. Y son ahora los vecinos, los niños que venían y participaban. Y acá están algunas acciones. Era bonito porque en algún momento visitamos Coillique y encontramos a una organización social holandesa. Entonces, eran holandeses que venían a hacer proyectos sociales y cuando se enteraron de la propuesta, venían a limpiar la Guaca. Y era bonito porque el vecino de la Alborada veía que era un extranjero que limpiaba su Guaca. Y en algún momento también hicimos interacción con una escuela particular muy grande, que hoy te voy a acordar su nombre. Esta escuela privada, muy reconocida, tenía un proyecto social, pero que era un proyecto social de país a país internacional. Y ellos lo que hacían era mandar estudiantes de su país, de Perú, a Francia, a la Asia y estos estudiantes también venían a... Y era algo así como un intercambio cultural. Y en algún momento ellos plantearon un proyecto que esté dedicado a la comunidad con el patrimonio. Obviamente, el colegio de la de Miraflores y allá el patrimonio está recuperado. Entonces, conversaron con nosotros, decimos que estudiantes de Japón pidieran a Coillique, a la fortaleza de Coillique, a limpiar la Guaca. Entonces, miren todas esas acciones que se hacían. Y estos son los talleres que les mencionaba, que se han hecho en el Parque de Sucharro, y tan igual como se han hecho en diferentes parques de Lima, con características diferentes. Algunas eran actividades propiamente del arte, la cultura, y estas eran dedicadas especialmente al patrimonio. Entonces, teníamos el teatro, teníamos los talleres de dibujo y pintura, los talleres de artesanía, que ahorita lo van a hacer, que ustedes van a trabajar. Y esta era sien en la Guaca, muy bonito, maestros. ¿Podrían ustedes organizar en Tampoica, si vienen a Guacas y se unen varias escuelas? Bueno, pásalo y les voy contando a qué consistiría. El Grupo Zumba trajo este cine, ahí mismo en el cine de edad rey, abajito, abajito, en la flechita de abajo. La Municipalidad de Lima, el Ministerio, y la puesta en valor de varias Guacas, de las cuales las Guacas que ellos habían designado, estaban alejadas. Por ejemplo, el Tampoica no se hizo. El Tampoica ni se hablaba, en los tiempos que estaba la gestión de sus salas. Esto se ha activado rápido, y es más, a veces estaba como puesta en valor. Y el Alborada no, a pesar que el Alborada no se ha trabajado antes. Y todo depende mucho de los funcionarios. Por ejemplo, Tampoica ha avanzado porque la Municipalidad de Puente Piedra se ha puesto las pilas y ha hecho una conexión con el Ministerio de Cultura. En cambio, el Ministerio de Cultura no ha pasado así. Pero igual, nosotros seguimos trabajando. Y este cine en la Guaca, lo que decía, Ahí están los talleres que se llevaba. Esto es Curpujas, Guacas y Rocanrón. Es un teatro muy bonito, rescatando la importancia de las Guacas. Las Curpujas vendrían a ser los cobradores. Muy bonitos. Toda una puesta en la escena que duró tres años, ¿no? Santiago, por ahí se casó. Sí, sí. Seguimos. Muy, muy bonitos. Y cada visita, esta es la Hacienda Caballero, esta es la Hacienda Puchauta, porque son espacios que están cerca. La Guaca nos cuenta con el Ministerio de Cultura. Se llevaba también a la Guaca. ¿Síguela? Las actividades que nos hemos ido proponiendo y hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Inclusive, miren, por ser un grupo cultural, hemos tenido apoyo del Museo Largo. Y ellos introducían programas pilotos para trabajar con los niños. Entonces, hay museos particulares que dan mucha prioridad. Sobre todo ustedes que son colegios estatales. Solamente tienen que ir y tocar la puerta. Armen su proyecto y ustedes planteenlo y no les va a costar. Porque los niños no pagan ingreso en estos presentes. Y los talleres generales que después en la segunda etapa les voy a comentar. y algunos planes que deseamos trabajar para este año. Uno es el intercambio de experiencias con otras escuelas. Así como ustedes van a hacer su proyecto, allá en Alborada también hay otras escuelas que van a hacer su proyecto. Sería bonito que el próximo año se junten estas escuelas que han elaborado sus proyectos y lo puedan socializar y lo puedan intercambiar. Entre maestros y estudiantes. Nosotros eso lo hicimos con la Municipalidad. Y acá están algunas entrevistas de algunas, me parece de dos niñitas que vienen trabajando. y este es el taller que hemos hecho en el Colegio de República de Francia. Solito va a correr. Y lo que hemos querido es que en este taller se trabaje mucho ciudadanía y sentido de pertenencia. Pues dentro de los talleres se han visto ocho talleres. Ahí están las personas encargadas de los talleres. Y hemos querido que no solamente sean docentes, sino tengan la mirada también de otros profesionales. Entonces teníamos guías de turismo, teníamos especialistas en diseño gráfico. Por ejemplo, aquí en Leóncio es abuelo cuentacuentos. Ya cuando él haga su tallercito les va a contar dónde elabora. Tenemos también, como se solito avanzando, los talleres de cerámica. Tenemos una artesana que ha dado sus talleres, han elaborado sus maquetas, han hecho sus trabajos también de cocina, rescatando los productos que hay en la costa, las frutas y las gorduras poco comestibles, porque no comen por lo general los niños. Y han elaborado ellos sus propios alimentos en clase. Ahí están sus producciones de los chicos. Hemos hecho también algunos maceteros, rescatando materiales reciclables, para que ellos también puedan tener eso en casa. Y hemos hablado con niños de cuatro años a doce años. Normalmente antes lo hacíamos con niños pequeños, con niños de seis años, pero ahora hemos querido bajar las edades para ver si con los más pequeños también se pueden hacer este tipo de salientes. Pero nos resultó muy bien. Han creado sus historias. Las historias han sido muy bonitas porque si yo les digo a los niños que entén con lo patrimonial no les va a agradar. Pero si escogen a su personaje favorito, nos contaba el profesor que escogía a sus superhéroes y esos superhéroes llevados al patrimonio. Entonces era lo actual, lo que más le agrada con su patrimonio. Porque todo eso está ligado al patrimonio. También tenemos el taller de tejido que hoy ya les voy a mostrar un modelo para que lo vean. Por ejemplo, de la pisa, ese palito que sirve para separar las pisas, con eso pueden usar para que los niños tengan. Pueden tejer también con colitos de papel higiénico. El taller de teatro que lo hice. Y ahí, por ejemplo, también elaboraban sus propias túnicas. Les contaba un poco la historia local y sobre eso los niños iban creando sus propios diseños. Entonces le iban colocando pescaditos, almejas, arañitas, colocaban también las siluetas del río Rima, del río Chillón, porque les contaba un poco sobre la historia y sobre eso el niño iba diseñando su túnica. Y les comentaba las prendas que usaban aquí en la zona. Entonces, esos eran los talleres. Y para terminar este video, por cierto, una niña, ¿cómo se siente? lo que más me gustó fue historialidad, porque tuve que dibujar, pensar que hablaban las emociones de los niños, cómo conversaban. Y también de la comida, como el profesor Francisco, que me encantó, estar con él, conversar, que nos esté apoyando. Utilizando la comida para poder aprender también a hacer algunos postres, las bebidas, y también de cerámica, que puedo utilizar en manos y me pude divertir. Nada más. Claro, eso es lo que queríamos en los talleres, ¿no? En este verano, queríamos que ellos dejaran la escuela, dejaran las clases que comúnmente tenemos, ¿no? De marzo, y queríamos que en el verano se divierta. Pero en esa diversión conozco un poco el patrimonio. Por gira, yo creo que no hemos entrevistado a varios niños, pero me gustó lo que ella contaba, ¿no? Porque se ha divertido, ¿no? Y ha usado sus manos, ha desarrollado sus emociones, contaba de algunos talleres que más le había gustado. Y quizás eso es lo que tenemos que hacer con nuestros chicos, de que ellos se diviertan, que aprendan divirtiéndose, que el juego tenga un objetivo y que en el juego logremos cosas, desarrollemos capacidades, ¿no? Y quizás en el proyecto que ustedes piensan, plantear, les sirven algunas estrategias que tenemos, ¿no? Y lo puedan llevar a recargar. En la segunda etapa les voy a enseñar algunas actividades que hemos hecho para que ustedes lo puedan trabajar en el aula, quizás también sea o forme parte de su proyecto. Bueno, hasta aquí, por ahora los voy a acompañar. Gracias por su atención. Muchas gracias. Quisiera invitarles un pequeño refrigerio, una pequeña pausa para poder seguir y terminar temprano. ¿Les parece? Gracias.